Matosai 3000 aquí, les voy a enseñar cómo tocar Wabanko y leer el 5 pechón a la vez. Para términos de ejercicio, supone que la clave se toque un 2x4, pero como estamos haciendo un ejercicio es más fácil contar de 1 a 4 y te hace mejor ver dónde están las cosas. Así que cuando lo vayan a aplicar en vida real simplemente doblen el tiempo y ya lo den en 2x4. Ok, el ritmo de Wabanko es bastante simple. Empieza en la alzada en el 4 y después está en el 1, en el i del 2 y en el 4 y en el 4 otra vez. Y en la más izquierda vamos a estar haciendo la clave 2-3 rumba. Que empieza en el i del 4 en la alzada, después en el 2, después en el 3, después en el 1, después en el i del 2 y en el i del 4. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a estar tocando los ejercicios de syncopation, vamos a estar haciendo en el compás donde está solamente la clave, que solamente está el ritmo de Wabanko en el 4. Vamos a hacer un compás y vamos a obviar el cuarto tiempo para hacerle espacio para empezar el Wabanko. Entonces las colchas van a ser en el floor tone o si tienes un timbal en el barril grande y en el tambor pequeño o en el macho estarían yendo a las negras. Y pues espero que les guste y es un buen ejercicio para la independencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!